Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bahrein 2016 de Fórmula 1. Bueno, decirles que no pude hacerle la previa por motivo de que estuve ocupado con el trabajo, pero bueno, no importa. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Bahrein, la segunda fecha de la nueva temporada 2016 de la Fórmula 1. Como sabemos, el ganador fue el germano finés de Mercedes, Nico Rosberg, quien sigue como puntero de la clasificación general. Fue seguido del finlandés de Ferrari, campeón del mundo 2007, Kimi Raikkonen. Y en tercer lugar llegó el actual campeón del mundo, el británico de Mercedes, compañero Nico Rosberg, Lewis Hamilton. También les puedo decir que Sebastián Fetel, en la vuelta de formación se le rompió el motor de su SF-16H. Se quedó fuera de carrera debido a que su motor se rompió, su motor explotó durante la vuelta de formación y por eso no pudo largar la carrera. También les puedo decir que Fernando Alonso no pudo correr la carrera debido a que todavía seguía lesionado, pero siguió, estuvo en el paddock, estuvo en el paddock siguiendo la carrera. Y su reemplazante fue Stoffel Van Duren, actual piloto de la Fórmula 4 japonesa. Y campeón de la GP12, el belga Stoffel Van Duren, fue el reemplazante Fernando Alonso en esta carrera. Y además fue su primera carrera, además de que sumó su primer punto en la historia de la Fórmula 1. Y además que sumó su primer punto en su primera carrera de la Fórmula 1. Y además también podemos decir que Romain Grostian fue nuevamente la gran sensación de la categoría. O sea, quiero decirle que Romain Grostian fue la gran sensación de la carrera en Bahrein, al igual que la carrera anterior en Australia. Porque como sabemos logró otra vez el segundo punto en la segunda carrera para el equipo Haas, para el equipo debutante norteamericano Haas. Y bueno, yo creo que Romain Grostian estaría como para estar en Ferrari en 2017, creo, no estoy seguro. Y bueno, y la próxima carrera a disputarse de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de China el próximo 17 de abril. El 17 de abril será la próxima carrera de la Fórmula 1 en China, en Shanghai. Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera y espero que Sebastián Fettel no vuelva a tener el mismo problema que tuvo en la carrera anterior de Bahrein. Así que bueno, espero, así que suerte para Fettel y para Ferrari en la próxima carrera de China. Y espero que pueda ganar su primera carrera de esta temporada 2016. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.